Estamos en Uribarrí, en Zilbao, preparando el concierto que ofreceremos en la Parroquia Sagrada Familia y vamos a interpretar Creo Señor Firmemente. Espero que os guste. Creo Señor Firmemente, que creer en tu próstigamente, todo este mundo nació. Creer en tu mano de artista, el meco dominicilista, la belleza floreció. Las estrellas y la luna, las casitas y las lagunas, los caminos navegando sobre el río Uruguayán. Los inmensos cafetales, los armosos armodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Los inmensos cafetales, los armosos armodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Creo en vos, arquitecto e ingeniero, artesano, carpintero, alaní y armador. Creo en vos, constructores de pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Creo que un vos, mis sorrieros, el nombre de los cielos valeros, un discípulo de Dios. Que para salvar al mundo, en el vidrio y mi curro, de María se encarnó. Creo que un fuiste golpeado, con las canciones posturado, que era un truco incitado, si el torpida nos pegó. Era un romano imperialista, un héroe desarmado, que lavándose las manos quiso borrar el león. Creo en vos, arquitecto e ingeniero, artesano, carpintero, alaní y armador. Creo en vos, constructores de pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor.